del Ministerio de Defensa, la inspectoría del Ministerio podrá ser ocupada por un civil. De otro lado, se han incorporado temas de importancia vital para el Ejército, la Marina y la Aviación, como es la presencia que debe tener el Estado peruano en la Antártida. Asimismo, se ha reforzado todo lo relacionado a las participaciones internacionales en cuanto a misiones de paz, acciones cívicas. Por ejemplo, ahora se está pensando crear un organismo binacional con el Ecuador para realizar trabajos de desminado. Es decir, este organismo podrá prestar servicios tanto a instituciones internacionales como las Naciones Unidas o países que requieran de sus servicios. En el campo de las actividades aeroespaciales, también se ha otorgado fortalecido este marco jurídico para que los institutos armados puedan, en el corto plazo, iniciar sus actividades en este campo tan importante que no sólo implica o vincula al sector defensa, sino que es un aspecto multisectorial que beneficiará, sin duda alguna, a distintos ministerios. Y diversos sectores, por lo tanto, tendrán que participar bajo la dirección y supervisión de las Fuerzas Armadas. Uno de los objetivos, tal como lo he señalado hace algunos días en el Parlamento Nacional, es la adquisición de un satélite y en este sentido esta nueva base jurídica permitirá, sin duda, esta participación en este campo tan importante. En resumen, esos son algunos de los aspectos que marcan una pauta que permitirá la modernización y el desarrollo de las Fuerzas Armadas hacia el futuro. Muchas gracias. Y para que nos informe sobre el encuentro presidencial y el sexto gabinete binacional con la República del Ecuador, el Canciller de la República. Muchas gracias. Efectivamente, el día de mañana, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, se va a realizar un encuentro presidencial y la sexta reunión del Gabinete Binacional Perú-Ecuador. Es decir, la reunión del conjunto de los ministros peruanos con el conjunto de los ministros ecuatorianos para revisar este ambicioso y exitoso programa binacional que desarrollan Perú y Ecuador. Y que realmente es un ejemplo para el mundo de cooperación entre dos países que en el pasado mantuvieron relaciones difíciles, complicadas, incluso con incidentes bélicos. La reunión, como digo, se va a realizar en la ciudad de Cuenca. Hay una serie de actividades previas. El martes 20 hubo un encuentro de microempresarios. El miércoles 21, ayer, hubo una reunión de autoridades locales, municipales, de ambos lados de la frontera. El día de hoy está realizándose una reunión de parlamentarios de la Liga de Amistad Perú-Ecuador. Y la primera reunión del Espacio Binacional de Diálogo y Reflexión Empresariales. Todo esto va a culminar el día de mañana con la reunión de los presidentes y los ministros. La agenda de mañana tiene cuatro ejes temáticos. El primero tiene que ver con infraestructura y conectividad. En el segundo lugar, hay cinco ejes viales que unen diversas partes del Ecuador con diversas partes del Perú, en los cuales hemos avanzado muchísimo. No solo en la construcción de los ejes viales, sino también en los CEBAF, que son los puestos de control fronterizo binacional para facilitar el tránsito de pasajeros y de carga. En segundo lugar, está el eje temático de seguridad, defensa y confianza mutua. Esto, como ya lo ha anunciado el ministro de Defensa, es muy importante para la región el hecho de que el Perú y el Ecuador, después de haber sido países con incidentes bélicos entre ellos, están desarrollando una actividad de desminado conjunto, que vamos a presentar el mes próximo en Ginebra, en la reunión de la Convención de Ottawa sobre desminado, como una experiencia binacional, que ponemos el servicio de otros países que tengan interés en actividades de desminado. Esto es muy importante, el intercambio de información y el trabajo conjunto entre los dos países, y otros aspectos como la colaboración entre las armadas en materias tales como el desarrollo de algunas actividades industriales en esta materia, estoy hablando particularmente de los astilleros. El tercer eje vial tiene que ver con asuntos productivos y ambientales. Aquí tenemos un proyecto que tiene ya 40 años, pero que estamos decididos ahora sí a sacar adelante, que es el proyecto Puyango-Tumbes, y otra forma de colaboración en materia de energía y electricidad en la frontera. Y el cuarto eje vial, muy importante para el Perú, y también para Ecuador, es el eje de actividades sociales. Nos hemos fijado metas, solamente por poner un ejemplo, la desnutrición crónica en menores de 5 años, que actualmente es del 29% en la zona de frontera, queremos llevarla a 12% para el año 2016, y a 6% para el año 2021. Es un ejemplo del tipo de metas que estamos afrontando para convertir la zona de frontera, que es una zona deprimida, en una zona de verdadero desarrollo fronterizo. Aparte de estos cuatro ejes temáticos, vamos a presentar un encargo que dieron los presidentes en la anterior reunión, que fue en Chiclayo, sobre la declaración del Golfo de Guayaquil, que compartimos Ecuador y Perú como bahía histórica, y por lo tanto de las aguas del Golfo como zonas interiores a los dos países, todo lo cual forma parte de los desarrollos que se están realizando, primero a partir de los acuerdos de paz de 1998, pero también del acuerdo de límites que Ecuador y Perú firmamos el año 2011. De manera que esta actividad es un gran paso adelante en la cooperación binacional, en la integración con nuestros hermanos del Ecuador. Y luego de eso, el martes próximo, el presidente hará una visita de Estado a la República Argentina, y el viernes de la próxima semana, el viernes 30, tendremos en Lima la cumbre de UNASUR, y al día siguiente la transmisión del mando en México. De manera que es un programa de actividades latinoamericanas bastante intenso. La CUPI, el punto culminante, lo cual está marcado por la reunión del Gabinete Binacional y el encuentro presidencial que se van a realizar el día de mañana en Cuenca. Bueno, yo no voy a responderle como jurista, sino como primer ministro, nosotros no tenemos sino la información de que la primera dama ha señalado que no está en su agenda de ser candidata a nada, y ella está abocada absolutamente a su tarea de apoyo al señor presidente de la República en las tareas sociales, en las tareas de apoyo a la niñez y a las poblaciones vulnerables. De tal manera que ese es un debate que no está en este momento por parte de nosotros en absoluto. Señor presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Para RPP Noticias. En una declaración que ha formulado ayer el expresidente Alan García ha propuesto declarar ilegal al movimiento Movadef, al movimiento terrorista, al verso político de Sendero Luminoso Movadef, y además que se extradite a todas aquellas personas pertenecientes a este grupo que están, diríamos, haciendo campaña en el exterior, hemos visto por ejemplo el caso en Argentina, para ser procesados en el Perú. ¿Qué le parece esta posibilidad? ¿Se podría estudiar un proyecto de esta naturaleza para que, en definitiva, el Movadef esté declarado ilegal? Gracias. Miren, nosotros venimos trabajando hace meses en temas concretos de procesamiento de aquellas organizaciones pro-terroristas que están vinculadas a Sendero Luminoso. De tal manera que ese tema ya inclusive lo ha informado la semana pasada o hace algunos días el propio ministro del Interior, que ha señalado que existe ya un caso en la fiscalía en esta materia. esperamos que esta vinculación que ya se ha formalizado entre estos grupos y la organización terrorista, concretamente lo que plantea la afinidad de estos grupos con el terrorismo y, por supuesto, la pertenencia, que es lo que ha planteado el ministro del Interior, es el camino que ya se ha tomado hace, repito, algunos días y seguramente el presidente García lo que ha señalado es, ha planteado seguramente algo que ya se ha recogido por parte del gobierno. Ministro, buenos días. Esta madrugada el Congreso finalmente ya aprobó esta ley de reforma magisterial. ¿Cuál sería el llamado a los maestros del SUTEP que en su momento han expresado cierto rechazo a esta norma y cuándo sería promulgada? Gracias. Sí, mire, lo primero es que nos informemos todos bien. La ley de reforma magisterial es una ley que busca un desarrollo profesional y que busca, por supuesto, también incremento de remuneraciones, busca la meritocracia, busca la mejora de la enseñanza, de la formación de nuestros niños y adolescentes. Yo les pediría a todos los maestros que se informen, que lean directamente la ley aprobada por el Congreso. Es una buena ley, es una ley que busca la mejora del magisterio peruano y, por supuesto, de la enseñanza. Creo que es un paso adelante, es un paso muy importante para el país y creo que todos tenemos que felicitarnos porque esta ley que finalmente va a integrar los sistemas magisteriales peruanos en un solo enfoque y en un enfoque, por supuesto, de progreso, de eficacia, es una gran noticia para el país. Y les pido a los maestros que lean la iniciativa, que lean la reforma, que es lo más importante para que todos estén informados. Buenas tardes, Premier. Para Diario 16, por favor, una pregunta para usted y después para el Canciller. En principio quería saber si ayer se trató el tema del estado calamitoso en que se encuentran las bases policiales en el BRAE que ayer difundimos. Y por otro lado, para el Canciller preguntarle si dado este tema del diferendo entre Nicaragua y Colombia, Colombia ha evaluado o está evaluando la posibilidad de salir del ámbito de la Corte Internacional de la AIA. Quisiera saber si el Perú tiene alguna estrategia planteada en caso Chile pueda plantear alguna situación parecida, si es una decisión o un fallo contrario. Gracias. Bien, sobre el tema que usted comenta, el primer punto, el Ministro de Defensa puede darle la información. Sí, pero bueno. Sobre el tema de las bases militares en el BRAE, nosotros hace algunas semanas planteamos un programa para la adquisición e instalación de 10 nuevas bases. En ese sentido, la Contraloría General de la República ya emitió un pronunciamiento que da luz verde para este proceso. Tengo entendido que también el Ministerio del Interior está trabajando para poder a la brevedad posible mejorar también sus bases e instalaciones en la zona del BRAE. El gobierno no escatimará esfuerzos económicos para reforzar logísticamente tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional en su propósito de combatir el terrorismo y el narcotráfico. Esta es una determinación política que se tiene que cumplir. respecto al programa de restablecimiento o mejoramiento o construcción de bases de la Policía Nacional, este es un tema que con toda seguridad está trabajando el Ministerio del Interior. Colombia es un país hermano del Perú que merece todo nuestro respeto. el proceso entre Colombia y Nicaragua ha tenido sus propios resultados. Es un proceso distinto al proceso entre el Perú y Chile en la Corte Internacional de Justicia. Yo quisiera subrayar que las últimas declaraciones del presidente Santos indican que Colombia va a procurar todas las medidas dentro del derecho internacional, son las palabras del presidente Santos, para discutir cómo aplicar la sentencia de la AIA. No ha habido ninguna autoridad del gobierno colombiano que hable de algo así como un desacato a la sentencia. Y por otro lado, las afirmaciones que ha habido referentes a un eventual retiro de Colombia, del Pacto de Bogotá, me parece que son parte de las discusiones y análisis que se producen después de un fallo como el dictado por la Corte hace unos días, pero yo no me pongo en el caso de que eso pueda ocurrir. Quiero subrayar...